No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi mujer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Puede ser solo de ti Si no encontraste dentro de mi alma Si solo penas te causó Me voy, mi vida, de tu presencia Aunque me duela, aunque me duela En el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres, mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como mujer de misión No habrá reproches No habrá reproches Porque no solo un beso en tu alma Y no solo un beso en tu alma No habrá reproches No habrá reproches No habrá reproches No habrá reproches muy contentos con este nuevo sencillo un tema muy clásico un tema que se grabara hace muchos años por el señor Javier Solís y hoy en el grupo Torrente si se quiere recordar a toda la mesa nueva a toda la cultura a los seleccionados están diciendo que la gente que seguía al señor Solís era acaso estás tratando de decir este tema entra en un gusto así por naturaleza la gente que conoció la música de Gabriel Solís nosotros queremos la verdad y recordar eso es un tema bonito sobre todo porque somos un cárcelo de verdad las canciones es muy al estilo de los balseaditos del canal por supuesto que si es que es de la nueva producción está haciendo promoción, más de gira yo creo que no me guía no me gustábamos en la casa sin hacer nada no es cierto tenemos un poquito que grabamos este tema grabamos solamente dos temas ya la verdad ya no estamos haciendo discos completos porque es este pues es mucho trabajo y la verdad yo creo que ahorita se está manejando por temas tenemos dos temas y estamos a presentar el segundo y andamos trabajando y promocionando la verdad estamos trabajando más aquí en lo que es Robo León estamos saliendo de repente fuera pero estamos trabajando ahorita mucho en las ferias de los municipios que estamos de hecho mañana vamos a estar en la feria de Cadereyca un saludo a los amigos de Cadereyca como grupo torrente en todas las redes sociales este saludo también vamos a dar saludos a un cumpleaños yo viene amaneciendo, mi amor del día no dio, levanté, se remañara, mire que ella amaneció para Celica, con Madre Patón que está estudiando años el día de hoy y para mi hija Reni que próximamente es la artista del futuro mi hija acaba de cumplir 10 años un saludo para esta chiquitilla cuando ya la conocí entonces bueno, bienvenidos a esta semana, por supuesto, Rufo Torrente mientras le parezamos del otro lado del estudio